¿Cómo que hoy no hay terror? No, lo tengo que dejar para mañana Lo tengo que dejar para mañana que tenemos más horas Chicos, voy a hacer un auto y voy a cortar stream Porque me voy a arreglar de vuelta a mi casa Vivo en una casa de 60 años, boludo Se rompe cada dos por tres Hemos sido engañados, no, no No, pa, no lo hice No lo hice, hey, muy bueno el video del Madison No les quiero decir nada, se lo corté el otro día allí Me pasó lo siguiente Veo el video del Madison Para editarlo, sabía lo que iba a pasar Me asusté de vuelta editando el video del Madison Voy a cortar rápido para el juego ¡Oca! Hola, Gus, ¿cómo andás, bebé? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Dale Solo por curiosidad, ¿no hay mod de autos de Fórmula 1? Hay uno solo, si no tengo Si no recuerdo mal, me parece que hay uno solo Y no está tan bien hecho No está Está medio verga, digamos No, no, pero profe Me parece que en el 2021 hay un mod Más bostero que mojarse el pelo en el boliche Hermoso Eh, ok Vamos a ver porque En realidad, me parece que yo había dejado autos ya armados No te digo, bebé Este ¿Este era tuyo, profe? ¿No tiene patente? Ok, no tiene patente Le voy a empezar a poner la patente primero, boludo Porque esto de olvidarme lo de los autos Esto de olvidarme lo de los autos me rompe las pelotas Así que voy a empezar a poner las patentes primero Ah, no le puse ni las... Ah, subí un... Ok Ok, 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 ok Me faltaron Tengo todo Tengo todo Me faltó esto ¿Son todos de 20? ¿Cómo? ¿Cómo? Una Dos Tres ¿Cómo? Ok, tengo una llanta de 20 Otra llanta de 20 Otra llanta de 20 ¿Una llanta de 12? Evidentemente alguien compró como el orto No voy a dar nombres Pero seguramente Fue alguno de ustedes Eh... La concha de la lora La voy a tener que pintar Eh... Sí, los dos míos El BM y el Match 1 Más bostero Que planchar el 147 Hoy que estás arreglando Vamos a terminar los dos autos que tengo acá Hola JC Castillo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por seguirme Eh... Yo todavía No sé el susto Que te pegaste en el Madison No, 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 no Lo del Madison fue terrible Lo del Madison fue asqueroso Y no quiero No quiero imaginarme Lo que me puede pasar Boludo Encima del Supernatural El Supernatural El Supernatural Te... Te detecta la voz O sea Todo el tiempo Te detecta la voz Te pegás terrible caca Hermano Con el Supernatural No, pará Bien Vamos a salir por la oficina Al lado Por acá ¿Por qué? Porque puedo Eh... Eso me... Me asusta un poco El hecho de que todo el tiempo Este la voz Pero bueno No importa Vamos a ver Hasta qué punto también Qué sé yo Lo del Madison Me pasó que muchas veces O sea El Supernatural Era ser mucho más realista Che, ¿qué ruedas querías, profe? ¿Las que ya tiene? No sé cuáles tiene, boludo A ver ¿Cuáles tenía? Neumáticos de competición B Altos neumáticos, boludo Eh... Yo le di like al video del Madison Sin verlo Porque sabía que me iba a asustar Hermoso Hermoso Eh... ¿Hay un mod del Batimóvil? ¿Es pregunta o es afirmación? ¿Es pregunta o es afirmación eso? Hoy, ¿qué estás arreglando? Estamos terminando un Serie 3 Y un Match 1 Del BMW Match 1 Más bostero que viajar colgado del tren ¡Ey! ¡Ey! ¿Te das cuenta que es mío Por las pinzas rosas? Claro Más bostero que desayunar Que hizo frío ¡Ey! ¡Paren, boludo! Me siento re-identificado Con un montón de cosas Y no soy de bokeh El profe te había pedido El Dominator De cubiertas Ok, estas son las cubiertas Dominator Estas son las Radial Firewall ¿Cuál le decís Dominator vos, boludo? Estas Nomatico Liso Estas son las Dominator Más bostero Que desconocer Los usos horarios ¡No! ¡Qué hijos de puta! ¡Boludo! ¡Ey! Ese error le puede pasar a cualquiera Ese error le puede pasar a cualquiera Más bostero Que tener un tío más chico ¡Ese es! Mi hijo tiene un tío de su edad ¿Qué compu me recomendás Para jugar al Car Mechanic? La verdad La aposta Si lo querés jugar con todos los mods Como los tengo yo Y siempre dependiendo Cómo querés que se vea Te recomiendo una buena placa de video Procesador Tirando medio alto En realidad no Te recomiendo para jugar A cualquier cosa Un procesador tirando medio alto Una placa de video Tirando medio alto Y siempre dependiendo De lo que De lo que puedas gastar JC Si no Si tenés que contar Con lo último O sea Si tenés que contar Perdón No con lo último Si tenés que contar Apenas para poder comprarte algo Un Ryzen Un Ryzen Con placa integrada Y Un disco sólido Para que te cargue más rápido Porque la verdad La cantidad de autos Que podés empezar a tener En el garage Es inmensa Si le pones mod ¿Qué más? 16 GB de RAM Y no mucho más Amigo Ya con eso Moves el juego Como se te cante el culo Esa afirmación Lo del Batimóvil Más bostero Que el planchazo A Krupoviz Claro Che ¿Qué pasó Con lo del mate De Ludo Gallos? Le tengo que pasar El contacto De Lumoke Para que el chico De Mendoza Lleve el mate Para dárselo A una persona Que me lo envíe De Mendoza Para acá Igual Tengo otros chicos Que me mandaron un mate Los chicos de altos mates ¿Se acuerdan Los pibes de altos mates Que les hicimos un video Va Justo yo les comenté En un video Son una bestia Son muy buenos pibes Y están teniendo promociones Incluso por menos de 40 Ey Por menos de 40 lucas Tenés un mate De la concha de la lora Nada No es que les quiera Hacer propaganda Boludo Pero son increíbles Son increíbles Yo los rebanco Eso por un lado Ellos también Me enviaron Me enviaron un mate Hoy me mandó un mensaje No lo pude No lo pude contestar Pero el mate Todavía no me llegó Así que no sé Quedó todo ahí Todavía no le llegó Culpa del humo Que según nos dijo No, no, no Es culpa mía Porque todavía no le pasé No le pasé la dirección Al pibes No le pasé ni el contacto Le tengo que pasar El contacto de Lu Boludo ¿Entendés? Más bostero Que tener el verbijo De Vita Más bostero Que cobrar un plan Más bostero Que violar La perimetral Ojo Podría usar eso Para un cafenero Más bostero Que sacarle Los resortes Trasar al 125 Paren, paren, paren ¿Dónde está? Profe Las dominators Son estos Neumáticos Liso ¿Me pediste? Bueno, ya fue Le compré Neumáticos lisos Pará No me acuerdo Ninguno de los datos De la lista de compras Esto lo vamos a cerrar Tenemos 20 20 290 Tenemos 20 20 290 Ah Mirá Ah, mirá Bueno Ya fue Ya fue Me dice un café tan negro Que salió a cartonear Más bostero Que me haré la pileta Sí Ok 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 O sea Ese auto Va a tener Estas ruedas Ok Ahí la re Ahí la re mal Este ¿Qué les pareció El minijuego El minijuego Del rally A mí me gustó Mucho Tengo que admitir Que me encantó El minijuego Del rally Para las ruedas Está bien Tardás más Porque le tenés que mandar El minijuego Pero Ey Ey Los que puedan jugar El rally Nada Detalles Los que puedan jugar El rally simulator Vayan y jueguenlo Si hacen El mejor tiempo Entre Arreglar el auto Y las carreras Porque bueno Todo depende ¿No? Si hacen Los cinco mejores tiempos De manera global Van a recibir gratis La key del juego Cuando salga Y vos me vas a decir ¿Pero cómo me entero? No No te vas a enterar Fácil Te va a llegar Una key del juego Si lo hiciste bien Te llega la key del juego Y si lo hiciste mal No te va a llegar nada Compralo ¿No? Así de corta Pero bueno Nada Yo les aconsejo Que se bajen El prólogo Del rally simulator Tienen dos carreras Los que hagan El mejor tiempo En las dos carreras No sé si en una O en las dos Los cinco mejores Se van a llevar Una copia gratuita Del juego Según la gente De Playways O sea Los creadores del juego Me tiraron esa data Acabo de dar Una data exclusiva Solo en este canal Fíjense 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 lo que hacen Nada Es todo lo que voy a decir Ok Ah Hijo de Lo rompió Ojo que varios de esos Te pueden perder El café Obvio Era un café tan negro Que cuando hervía No chiflaba Sino que decía Esto Oca ¿Alguna vez probaste La comida africana Agus? No te preocupes Ellos tampoco Estoy esperando Ese puto juego Es un juegazo Amigo Ese va a andar Para adelante Nomás No dobla Sí Es una verdad Es una verdad Che pero Mirá que lindo Boludo Que hermoso Boludo Este auto Bueno Pará ¿Cómo le ponemos A la patente? Profe ¿Cuántos profe Hay ya? Este Ah ¿No hay autos Armados Afuera? Ok Están todos En el galpón A ver Hola 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 ¿Qué tal? Hola bellezas ¿Cómo están? Hola Muy buenas tardes Noches Acá tenemos Un Glissi Acá tenemos Un Lumoke Un Lean Profe 1 Profe 4 Acá tenemos Hola bebé Un Abus Acá tenemos Un Rock Un Profe 5 No Ahí no tenemos Nada A ver ¿Profe 5 Fue el último? Este es Pierre Profe 3 Profe 2 Guille ¿Profe 5 Es el último Boludo? ¿Este de quién es? Este Ah Este es de Andri Este es de Dainty Esta es la chicla A ver Ese no existe Boludo Profe 5 Mirá vos Ey Yo pensé que íbamos mucho más Boludo Dejalo así Que me pare la bonaerencia Si me alcanza Ya pueden empezar A ponerle prima A la No pero boludo Son 5 Nada más Mostré ese jeep ¿Qué jeep? Yo no estaba en kick Cuando lo armaste Yo no armé ningún jeep Ah bueno Que fácil Que es echarle la culpa Al streamer No 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 te la puedo creer Que fácil Que es echarle la culpa Al streamer Tengo más Pero no los armaste Que fácil Que es echarle la culpa Al streamer Yo la verdad Que no No me esperaba Eso de vos Profe Uy que boludo Ah igual falta El precio total Así que Que fácil Que es echarle la culpa Al streamer 2003 señores Tuki No acá no Bueno le ponemos Profe 6 boludo Que fácil Que es echarle Profe 6 Tuki Tuki Tienen que ser Estas ¿No? Si Bueno es lo mismo Ya está Tuki Tuki Creo que lleva 2 ¿Te parece bien Profe? Hacemos así Eh Agus Si en Xbox No descargar Los complementos De los carros No sale la marca No en Xbox O sea Para que te salgan Las marcas originales Lamentablemente Tiene que ser solo en PC Y para que te salgan Todos los mods Grosos Originales Tiene que ser El juego jugado De manera original Por Steam ¿Debe haber manera Que funcione Para el juego trucho? Si Puede ser Yo no la conozco No te quiero mentir Eh La mayoría de lo que ves acá Eh Castillo Son mods Perdón No mods DLC Mod de autos Tengo uno solo Y después el QL mod Que si querés saber Cómo instalarlo Eh Nada Te aconsejo Pongas comando Discord Y lo tenés Eh Fije Cómo te Enrostra en la cara Que no tenés nada más Que cinco autos Te está diciendo Rata Ese es tu ídolo Sí señor Viste cómo es Nah Mirá cómo Cómo quieren Ensociar al streamer No lo puedo creer No lo puedo creer Haciendo alianzas Boludo Qué gente Bueno A ver Ok Vamos a ponerle los líquidos Vamos a ponerle los líquidos Porque si no Che qué lindo Ey qué lindo que armé este auto Boludo No me había dado cuenta Que armé un auto tan hermoso Tan perfecto Tan lindo Eh Mi trabajo ¿no? Obviamente Tugui Agüita No quiero decir que lo hice yo Como siempre Como todo lo que hago bien Pero bueno Lo hice yo ¿Qué se le va a hacer señores? Vamos acá Y acá No le puse aceite Le tengo que poner aceite Boludo Colgué Máximo Perfecto Eh Aceite No le puse ¿no? No No debe tener No tiene No tiene nada Está en la mierda Está en la mierda Che qué lindo que quedó este motor La concha de Dios Qué cosa divina A ver Eh Pará ¿Dónde está la varilla? Uy Toqué Toqué sin querer Toqué sin querer No De este lado tendría que estar Dale pelotudo Me vas a decir que no tenés varilla Para medirte el aceite Todos la tienen Solamente hay que saber Dónde ponerla Date la concha de tu hermana Pelotudo Bueno Perdón Vamos a bajarlo Me gustaría también Que como el de motos Te permita poner Poner nafta Ponerle un poquito de nafta Como para decir Vamos a probarlo Vamos a probarlo Lo que suena Lo que suena Boludo Increíble Increíble Ok Vamos Uy la concha de tu hermana Bueno bueno Menos mal que me fijé He salido de la ruta En peores estados Si He salido de la ruta En peores estados Pero bueno Menos mal que me fijé ¿No? Perfecto bebé Bueno La luz tampoco está Como tendría que estar No Me fui al carajo Perfecto Perfecto Ahí está Divino señores Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo La pintura Perdón Dije perdón No Nunca pedí perdón Nunca en mi vida Pedí perdón Bueno Estudiante se vuelve Con la chota De central Córdoba En la cola Así me gusta Qué bajón Viajar Desde Desde Mendoza Hasta acá Con la chota Adentro Agus Ya me entregaron El auto Arreglo de pintado Bien ahí Andri Te felicito Amigo Te felicito Porque la verdad El daño Que le hiciste A ese auto Fue terrible Rey ¿Cuál es el colmo De un leproso Que se le cae A la cara De vergüenza ¿Ven? Eso es traer Cosas nuevas ¿Por qué no pueden Hacer lo mismo? Bien Day Estuviste bien No me lo esperabas Ese chiste ¿Qué le pasó? ¿Quién cambió Day? Ella no era así La cambiaron La cambiaron La rompieron Gracias Eh Profe No Piezas no Tucson Pintura Ok Yo digo Vamos a Ok Hola A ver Ok Tres líneas Como nos gusta Ok 41 Raro Raro Muy boke Esto es muy boke ¿Cómo tenés tu auto? Lo tengo pintado Nada Abstracto Abstracto militar Raro Lo mismo Sin pintura No Esto es muy cabeza Esto es muy cabeza Esto es muy cabeza Hasta para mí Ninguno Ok La verdad que las pegatinas Que tienes son raras Profe ¿Qué querés que te diga? La rompieron No me quemé Agus Me compré un monitor de 27 Es una banda bancas Banco Siempre Yo tengo un problema Con los monitores de 27 Yo banco El problema es No te lo voy a decir Porque ya te lo compraste Boludo No te lo voy a decir Porque si no Como que te cago ¿Entendés? Eh ¿Qué color querés profe? O sea Banco Agus El monitor de 27 Yo tengo un monitor de 27 Y no te voy a decir más nada No te voy a cagar Boludo La compra Porque si te lo digo Es para cagarte la compra Y sería muy forro Y no lo voy a hacer Boludo Eh De seguro Te va a pedir color rosa perla Nunca va a pedir color rosa El profe Boludo Estoy a tiempo de cambiarlo Lo que pasa Que lo que yo te pueda llegar a decir Lamentablemente Equipara con mucha más plata O sea Vamos Sí Te lo voy a decir Decirlo con confianza Dale El motor El monitor de 27 Tiene que abrir Más de 1080 Tiene que ser El mal dicho El mal dicho 2K Para que le puedas Sacar realmente el juego El monitor de 27 Un monitor de 24 En 1080 144 165 Hz Un milisegundo de respuesta Lo prefiero Mil veces Antes de un monitor De 27 pulgadas Que habrá 1080 Disculpa Te lo digo así Sinceridad Cuando vos Es como No sé Es como cuando Pasás de una consola De Tercera De Primera generación A tercera generación Esa es la aposta Boludo Cuando vos Tenés Un monitor De 27 pulgadas Que abre A Creo que es Dos mil Ciento y pico Te das cuenta Realmente El jugo Que tiene un monitor De 27 Es una puta locura Es una locura Es una locura No hay con que darle Y un monitor De 27 A 1080 No está mal No es lo que yo prefiero Me parece que 1080 Es la calidad perfecta Para un monitor de 24 O sea Es la abertura Perfecta Para un monitor de 24 Más de eso No Perdón Ese gris metalizado Este gris Te gusta Es metalizado Ah Queda muy bien Boludo Ah Que secuestro Hijo de puta No no Encima queda muy bien Ey Queda muy bien Con los faros Que le pusimos Nos queda muy Watch it Watch it Watch it Tengo tubos de neón Tengo tubos de neón What? No sabía Mirá vos boludo No sabía Ey No sabía Fuera de joda Le ponemos alerón Le Le puedo poner este alerón No le puedo poner este alerón Fuera de joda Bienvenida a la comunidad No sean hijos de puta No sean hijos de puta Dai Dai era buena Dai entró Entró Me acuerdo cuando entró a Twitch Diciendo Voy a buscar laburo Voy a buscar laburo Espero que me de suerte Vino acá Dijo loco Consiguié laburo Muchas gracias Y ahora Hace estos chistes No Ya entré en confianza Menos mal reina Me encanta Me encanta Le ponemos alerón Agus Acabo de borrar La computadora Y ahora no sé si Agus Acabo de borrar La computadora Y ahora no sé si Acabo de tomar La mejor decisión Estaba con la memoria ¿Cómo que borraste La computadora Boludo? No Glissi Nunca se hace eso Glissi Primera regla De todo Persona que tenga Computadora Hace un backup Bebé Me está jodiendo No La cantidad De El chingo Esto es un chingo De porno Gracias profe Me encanta Me encanta Mirá que buen alerón Boludo Uh La La Me encanta Uff A ver No tiene más puntos O sea Sé que se le puede agregar Más puntos De alguna manera Pero No sé cómo Che que bien que queda La concha de la lora Me encanta Me encanta Bueno Esto Lo vamos a hacer Tirar al Dina Les voy a dar la oportunidad De apostar Señoras y señores En el culito Les dan temblores Tenemos un motor De 6 cilindros En línea Doble turbo De 493 caballos 900 Para mí Para mí El número adecuado El número adecuado Es 900 Ya voy a ir El bot Interacción Apuesta común Tantos días Estuve sin streamear Aguántenme Bueno señores Les dejo Les debo las apuestas Para mañana Les debo las apuestas Para próximamente Les pido mil disculpas Les pido mil disculpas Amigos Les dejo las apuestas Para próximamente Vamos a ver Ya estoy de caja De séptima Aguanta Aguanta Opa 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 Le dejo las apuestas La próxima Tengo apuestas Se los prometo Discúlpenme Cuando entré Me bañaron Por 20 minutos Por la ruleta Es verdad Habías entrado Con 3 personas más Justo ese día Entraste con 3 personas más ¿Te acordás? Bueno Pero no Pará pará Yo te dije ¿Te atrevés a entrar a la ruleta? No, 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 no Yo le dije ¿Te atrevés a entrar a la ruleta? Ella dijo que sí Yo no incité a nadie A la violencia No, 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 no Ok Vamos a seguir así Ok Vamos a seguir así Perdón, eh Me perdí Ahora Tengo la computadora sonando Y la pantalla en negro No, pero ¿qué hiciste? No Glissi, ¿qué hiciste? No borraste eso Le hiciste mierda, boludo Maldita vida Y mis decisiones apresuradas ¿Algún consejo para saber Si el bardo de USB Que estoy teniendo Es por alguna disposición fallando O del mother? No sé cómo monitorear eso Sí Hay una manera muy fácil La primera manera Si el quilombo de los USB O sea, no sé exactamente Qué quilombo te hacen los USB Te pueden generar Los USB normalmente generan corto Lo que tenés que hacer es Agarrar primero Y limpiar todos los USB Que no tengan tierra Porque acordate que la tierra Transmite la electricidad Y el hecho de que transmite electricidad Por los USB Puede generar un corto Eso es lo primero Te tenés que fijar De no tener un corto En los USB Segundo Después para ver Cuáles funcionan y cuáles no Me parece que con los drivers Los podés ir cancelando Si no, hay aplicaciones Que te permiten Cancelar cada uno de los USB Yo lo que te recomiendo No es eso Sino que desconectes todo Y dejes por ejemplo O sea, vos tenés dos Que son básicos Que son mouse y teclado Vas conectando eso Y después lo que vas haciendo Es cambiando el mouse Perdón, el teclado En cada uno de los USB Porque el teclado Tenés distintas órdenes Que podés mandar por medio del USB Y de esa manera Podés saber cuál es el que te está perjudicando No te pueden perjudicar todos Al mismo tiempo Sería tener mucha mala leche No descartemos eso Pero nada Te aconsejo que vayas buscando ¿No? Ahí va Ahora quiero acá Ahora quiero acá No, la cae Acá Hijo de puta Hijo de puta Perdón Ahora tengo la computadora Eso es raro Glissi No sé qué borraste Sí, te juro Me dijo Dai Fue la última que se suscribió Con dos más Le ponemos en la ruleta Y si pierden Van Y nada Acá seguiremos Yo no dije eso Nunca jamás Dai Yo estoy seguro Que te di la oportunidad De elegir Reina No podés decir eso Llevar al técnico Sí, ya Corriendo Y acá seguimos Así me gusta Ojo Que acá se puede comprar Un van Cuidado Con el tongo Del país ¿Cómo? Eran diez Es verdad Ecu Dejá a ese pibe Dale Boludo No, ya sé Donde entrar A chamullar La puta madre Eh Mejor La voto Y me compro Una nueva Por lo que Me va a cobrar Un técnico Aquí Salgo Mejor Con una nueva No, boludo ¿Cómo vas a tirar Una computadora? Lizzy Me hacéis mal Boludo La concha De la lora La rompí mal La rompí mal No, no Puta No me acuerdo Esto Boludo No puede ser No puede ser Que deje de jugar Tanto tiempo A este juego O sea Un par de días Lo dejé de jugar Un par de días Y así me va Como el orto Boludo Porro Porro Perdón 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 Me saqué un cachito Pero lo logré Eh Bueno Vamos a ver si llega A los 900 Muchachos Debo ser Debo ser Del otro día No Un serie 3 Hola Herba ¿Cómo andas? Muy buenas noches Tirale Decime Dónde Claro Mandala por correo Gleasy Nosotros la recibimos Eh Gleasy No Igual Boludo Si no De última Hacemos una video Llamada Y te digo Como repararla Es imposible Que no la puedas Reparar Boludo Eh Yo tengo un contacto De una página De Instagram Que trabaja muy bien Y le hizo trabajos A streamers Y gente famosa Si querés el contacto George ¿Qué le decís? Para Gleasy Gleasy En otro país No es de acá Eh Vendela por partes Mandamela a Gleasy Y a la compu también ¿Cómo? Hijo ¿Qué hiciste hoy? Nada Vi un tipo Vi un tipo Tardar dos horas En modificar un Ecuna Que traidor Guachos Espero que esto les salga bien Ya vengo Disfruten Lo que quedó del motor Los quiero mucho Perdón Bueno, menos mal que heeeh Menos mal que no se apostó Nada Boludo 1114 Caballos ¿What? Páquen puta bestia Hermano ¿Estás seguro que ¿Estás seguro que no es otro motor esto? 1114 caballos No me lo esperaba No me lo esperaba Ok Señoras y señores Vamos a probar ¿Qué onda? Porque Quiero Vamos a ir directamente a la pista A la zarpada Porque me parece Que esto va a tirar más De lo que esperamos Me parece que es un gran auto Señores ¿Eh? Bueno Se pasó de los 900 ¿Viste que valía la pena Estar dos horas con el EQ? Epa Esa computadora No se nos iba a rendir ¿Eh? Boludo Mirá que bien que le queda Al alerón hermano Ey Que bien que le queda Al alerón bebé Mirá lo que es esta colacha Nah Es una divinura Es una divinura De auto ¿Escuchá ese motor? Mirá lo que es esa boca Qué hermosa trompa Que tenés Qué lindo que sos Yo re sería novio De un auto de estos Con re Mal Y que me lleve Los fines de semana Donde quiera No me importa Bueno Vamos a probar De pasito Tranqui Uy Escuchá esos turbos Bebé Le tuve que haber tocado La caja ¿No? Ya estamos en cuarta 190 Le tuve que haber tocado La caja 300 kilómetros por hora Me va a pedir más ¿No? Hijo de putas 3 360 370 370 Mirá no para de subir 380 86 87 390 390 390 390 61 Una más Una más Una más Mirá, 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 mirá Mirá como escupe Mirá No, no, claro El motor está a tope Está a tope Si toco la caja Igual el motor está a tope Me parece que No tuvimos que haber hecho Lo que hicimos con este motor Alta llanta Terrible llanta A ver A ver si vuela No, no vuela No vuela, no vuela Volve a la calle Volve a la calle No, súper controlable Bueno Súper controlable Es una manera de Es una manera de decirlo De súper controlable Dije súper controlable Y se me fue al carajo ¿No? Deme un segundo Ya estoy Ya estoy con usted Deme un segundo Ahí va Ahí va Ahora sí, bebé Ahora sí Ahora sí Súper controlable Boludo 250 270 280 290 Mirá lo que sube Boludo 300 O sea Esta bestia Alcanza casi 400 kilómetros por hora Nos estamos dando cuenta Que hay ciertos límites Que tiene que tener el motor Y me parece que El límite de este motor Lo hemos alcanzado No toques tierra No toques tierra 88 Ahí Eso es límite de motor Eso es límite de motor 391 Toco tierra Cuando toca tierra Se va el carajo Yo creo que 391 Es un hermoso límite Es un hermoso límite Es mucho más De lo que le podemos pedir A este auto No creo que en la vida real Hay ciertas cosas Que no se tiene que tocar Boludo Esta vida en 390 Para un serie 3 Me encanta Paquito Paquito Antaños Hacían apuestas Para ver cuánto daba No tengo las apuestas Habilitadas No tengo las apuestas Habilitadas Perdón Se terminó No me di cuenta No me di cuenta O sea Yo para tener apuestas Ahora En Botrix Tengo que pagar No me di cuenta No pagué Pido perdón Pido perdón Yo Fallé Y Yo fallé y pagué Bueno En este caso En realidad No pagué Pero fallé Nada Me voy a acordar Voy a ver si lo hago En estos días Y tenemos de vuelta Después Alzar un poquito Para ver cuánto alcanza 391 No Más de 390 Depende siempre El ruido del motor El motor ya estaba haciendo Ruido de Por favor Nero Dejanos vivir Ya está Ya está Más de eso No va a dar Boludo Más de eso No da Vamos a lavarlo Che Quedó muy lindo Me sorprende Lo lindo Que quedó El motor El juego Mirá Acá me confundí Y una de las copes De las copeles La pinté De otro O sea La pinté de naranja Pero brillante Y este lo pinté De naranja cromado ¿Qué le pasa? Le pasa hasta A los mejores Señores Mirá lo que son De estas llantas No, qué hermosura De auto Qué hermosura De auto Hermoso Hermoso Este auto Bueno Vamos a ver el precio ¿Cuánto es? No me acuerdo No me acuerdo Porque sí o sí Se tiene que pagar Por Paypal Así que no tengo ni idea Después me fijo No lo sé Colgué La verdad que colgué Yo pensé que tenía más tiempo No me acuerdo Que estuve tantos días Sin streamear Les pido mil disculpas Pero bueno Eso es lo que pasa Cuando uno es adulto Señores El motor Y el auto Completamente Hechos a nuevo Tiene todas las matrículas Tiene todas las puertas Tiene todo lo que tiene Que tener un hermoso auto Tiene un bar ¿Qué? No ¿Cómo? Precio de compra En desguace 12.361 dólares Ganancia 202.000 dólares ¿Cómo? El auto Vale 214.880 dólares Boludo ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo Va a valer este auto eso? ¿Cómo? Bueno ¿Qué estamos pidiendo Señores Por un Serie 3 Que anda A casi 400 kilómetros Por hora Boludo Claro Eso también Eso también Vamos a decir la aposta Vamos a llevarlo a la entrada Qué locura Que es este auto al sol Qué locura Que es este auto al sol Boludo Qué locura Para que se vuelva a cargar Batalla negra Vamos a guardar ¿Por qué se fue para? ¿Tantos autos tengo? Tengo una banda de autos No, tengo una banda de autos Ok Igual quería poner este allá A ver Vamos al parking Y vamos a mover Intercambiar era, ¿no? Intercambiar Ahí va Al frente del camión Después, Rock ¿Vos sabías cómo cambiar? No sé si Rock estará por ahí ¿Vos sabías cómo cambiar Las posiciones También de cómo ponías Los autos acá? Creo que sí Creo que se pueden cambiar Pero no me acuerdo cómo O sea, estoy casi seguro O estoy medio falopa Pero Creo que había una manera Como también Creo que puede ser que no Así está la cosa Así está la cosa Puede ser que sí Como puede ser que no Te diría un 50-50 Pero puede ser más un 25-75 Un 15-85 Te diría Un 15-85 De que tenga razón O de que esté medio falopa Mira lo que son Las ruedas de este auto Na, 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 na La cancha de la lora Na, na, na Increíble Increíble Las ruedas de este auto Evidentemente Son irrecuperables No sirven de nada Van directo A la basura Pero Me sorprendió Match 1 Mustang Le dije que este año Yendo Yendo En uno de los Hermosos viajes Que tuve A la costa Me crucé uno de estos O sea, más nuevo, ¿no? Yo iba ahí con la Ecosport Y dije A ver Me acerco para ver Qué onda el auto El chiste terminó ahí Vamos a sacarle La cajita de cambios Así ya me puedo Llegar el motor No Esto quería sacar Perfecto Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Hola bebé Hola bebé Acá Mirá Este está en la mierda Yo no entiendo Por qué hay algunos otros Que realmente están Como extremadamente En la mierda O sea, qué decisión En qué momento De programación Tomará el juego Qué tan en la mierda Tiene que estar el auto ¿No? Ya que estamos Esto es rapidango Esto me lo llevo Bueno Vamos a llevarnos esto Ah, ya que está Desarmó toda la parte O sea, me iba Iba a desarmar Para sacar el motor Nada más Pero bueno Ya que estamos Ready, bebé Me saco todo Chau Te vas Te vas Te vas Muy bien Y ahora saco esto Dale Bueno Gracias Cuando quieras Mirá lo que es esa tuerca Ojalá la vida Fuese tan fácil Nah, esto no puede Tener aceite Nah, esto no puede Tener aceite A ver La puta Que lo parió Boludo Menos mal Menos mal ¿Sabes que cuando vi El cárter Dije Este hijo de puta Me va a romper Las bolas Me lo imaginé Pero en todo momento Bueno, ya fue Sí Terminamos de sacar Todo Total Esto lo desarmamos De toque Perry Esto no tiene nada Le sacamos la placa De ballesta Y le sacamos la ballesta Tuki Soporte Vamos del otro lado A ver Jo, ya tiene la placa Solo De un lado Del otro bebé Un poquito de W40 Claro, me parece que el que me dice El que me dice Rock Es uno que a los Vanilla Por ejemplo Acá En el eje Te permite abrir el eje Mismo Y Empezar a sacar piezas de ahí Me parece que es ese Que yo lo quería poner Es más Lo saqué a votación Que puede ser que nos rompa el juego Pero nos da más posibilidades De personalización Puede ser que sea el mismo Rock No sé si andarás por ahí Amigo Pero si es ese Nada Vamos a probarlo Porque tengo muchas ganas Te cambia mucho el juego Boludo Eh Ponerle los del match Uno nomás Poner Si no Las del match Olvidate Olvidate Si elegías otro Profe Te iba Te iba a tratar De convencer De poner las mismas Porque son increíbles Boludo Son increíbles La verdad Que son increíbles A ver Que motor Tiene esta bestia Ok Tenemos un V8 Ford Cobra Jet 429 Ok El chiquito Le decían Los amigos En el colegio Mirá lo que es este motor Boludo Ay Gráficamente Es gigante Y eso que no está completo Y eso que no estás completo Cachorro Que carajo Boludo Eh Pregunta seria ¿Cuánto sale un Mitsubishi Evo Allá en Argentina? No Fue cagadísimo No Carísimo Pregunta seria Dos Ladyboy Y una bolsa De 500 ¿Cuánto estará Aproximadamente? ¿100 calús Cerrás? Yo creo que sí ¿Cómo andás duende Querido? Una canada de paloma ¿Cómo andás duende? ¿Todo bien amigo? Estaba haciendo unas cuentas No escuché Que me preguntaste Si Es el TKA Aftermaker Es muy bueno también Pero yo te hablo de otro Ok 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 Vemos el otro entonces Dos Ladyboy No tomo merca Por suerte Te confundiste Te confundiste la coma Dos Ladyboy No Tomo merca Por suerte Claro Te confundiste La coma Lor La verdad Glissi Debe ser carísimo Acá Vos pensás que acá En Argentina Vale todo muchísimo más caro Vale No me atrevería a decir el doble Pero Ponele que Vamos a tirar algo básico Si algo vale mil dólares Acá en Argentina Vale mil setecientos dólares Y en autos Estamos igual Eh ¿Cómo andás duendecito? ¿Todo bien amiguito? Pregunta seria Dos en la boca Uno en el culo Ninguna de las dos Ninguna de las dos Hay opciones que no tienen que estar No tienen que estar ¿Entendés? O sea Dani Hay opciones que no van Eh Acá Los están vendiendo por más de treinta y cinco mil dólares Si están más baratos ya Podemos hacer negocio No No Olvidate Glissi Imposible Ey Glissi Imposible ¿De qué año? Hay muchas cosas que tenés que Además No, no Primero tenés que ver que Acá debe haber pocos En comparación A ver Vamos Vamos Te voy a tirar algo en mercado Después mercado libre Va a pensar que tengo plata La puta madre Pero mira Te voy a tirar la búsqueda en mercado libre ¿No? Me aparecen de juguete Boludo Me aparecen autos de juguete Perdón Entré a mercado libre buscando el auto Y me aparecen autos de juguete Y remeras Ok Ahí ya te das una idea No venden acá No venden boludo No, no hay Y si lo hay No lo van a vender por mercado libre Lo van a vender por otro lado Mitsubishi Lancer 1.6 No, no Este no No, no No, olvídate Olvídate Glissi No No es este mercado amigo Lamentablemente No es este mercado Mi rey Acá está Estaba viendo Instagram Cualquiera No me confundí Dos Ladyboy No, tomo merca A ver Deme un segundo Hola Hola Perdón Me acaban de avisar de algo sumamente importante Tengo que ir a Steam A ver Ok Aceptar Uh, mirá Aparece Solicitar acceso Solicitar acceso Puedo jugar Me dieron acceso a un juego Me dieron Me dieron acceso al juego Dainty Gracias amigo Gracias Puta madre Tengo que borrar juegos Para poder entrar Ah Tengo que borrar juegos Bueno, paren, paren Vamos a seguir con esta Gracias Dainty Te quiero amigo No les voy a decir el nombre del juego Porque nada Es como Es un juego de Gordo Taku Faro Pero Así que no se los voy a decir No se los voy a decir No se lo merecen Boludo Eh Traba lindo o mina fea Traba lindo Toda la vida Esas también Esas son preguntas Que son obvias Boludo Lo que pasa Que también hay que ver La descripción de mina fea Permitime Permitime la disculpa Bebé Pero ¿A qué le decís mina fea? ¿A qué se le dice mina fea? Por ejemplo Puede haber mujeres Que para mí No No sean lindas Y para vos Sean No solamente dables Sean muy lindas ¿Entendés? Esa es la verdad Esa es la verdad Si vamos a ir a la base A la base Por ejemplo De las minas esas Que tienen labios gruesos Boca ancha Y todo eso Que se las hace muchas veces A mí no me gusta una mina así Ey No me gusta la cara Así No, no me agrada No la paso boludo ¿Entendés? Es algo que no No lo veo No lo entiendo No lo entiendo Las minas que se hacen Los labios La boca Que termina así No No puedo No puedo No, no puedo ¿Qué es eso? Y capaz que vos decís Ey, pero escuchame Terrible gato Está re contra buena Ey, pero boludo Tenés que ver muchas veces Donde es que Hasta hablando De la manera más bruta posible Tenés que ver Donde Donde va miembro Boludo ¿Entendés? Porque bueno Después si no No es El arrepentimiento Es uno de los sentimientos Peores que puede sentir Rayleigh Ahí está ¿El arrepentimiento También es un sentimiento? Básicamente Flor de la B O Morena Real ¿Vos me estás diciendo Que Morena Real Es mina fea? ¿Cómo? ¿Morena Real ¿Quién es? Pará, pará, pará No, me estoy confundiendo ¿Sabés con quién me estoy confundiendo? No sé quién es Morena Real Me estoy confundiendo ¿Cómo se llama La rubia de fútbol? Morena Fútbol Morena No, Morena era No ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo La mina de fútbol No sé quién es Morena Real A ver quién es Morena Morena Real Y a alguien le debe gustar A mí no me gusta Y... Bueno Flor de la B tampoco Pero si te tengo que elegir Entre los dos Yo elijo Flor de la B Me confundí con Con Morena Beltrán Me confundí con Beltrán Pregunta seria ¿Una en cada ¿Cómo? ¿Cómo? En Chile hay Un amigo de Neuquén Eso es una verdad Juegos de Waifus y Otakus No, solo de Otakus Es un juegazo Para mí es uno de los próximos Es un MMO que va a romper Evidentemente lo que es la... Lo vengo siguiendo hace rato Hace rato Siguiendo Le vengo siguiendo el rastro Hace rato Por eso lo endulcé al Dainty A mi querida señora esposa También quiero que lo juegue Para mí es un juego Que va a romper Ciertos estatus De este estilo de juegos A mí me caga en gusto A mí me caga en gusto Lo que pasa El problema que tengo yo Con los MMO Es que cuando lo empiezo a jugar Nada hermano Es una droga boludo Es una droga Y como toda droga Le tenés que dar todos los días ¿Entendés? Porque si no empezás A sentir abstinencia Temblar Te empezás a sentir en la mierda Eso me pasa a mí Con un MMO que me gusta Yo sé yo Es lamentable Es triste No sé El último MMO Tuve que tener una intervención familiar Para dejar de jugarlo Pero bueno Y este me parece Que es de los mismos creadores Encima El último MMO Fue el BDO El Black Desert Y la verdad Le di hasta que me cansé Me cansé Pero bueno Lo dejaba AFK Boludo A la noche La computadora prendida Jugando Que vicioso Asqueroso No está bien No está bien No está bien No está bien Sí Esa me quedó Morena Rial Que es la hija de Rial El de Chimentos El chabón Que ahora se hace El super recontra De construido Y antes le decía Puta a cualquier mina Que se atrevía A decirle algo Es la hija De ese tipo Pobre piba Pobre piba Ser la hija De ese chabón Los problemas Los problemas Que debe tener Tipo sin alma Doble camiseta Que existe Debe ser ese Boludo En un momento De repente Creo que la última vez Que lo vi Hace mil años Se hacía El feminista Que esto Que aquello Y lo hemos visto Decirle puta A minas Que le decían Andá a cagar Boludo Sorete Hablar mal de mujeres Hijo de puta Lo que pasa De la gente Se olvida Viste Manda cagadas Y después se olvida Bueno Igual a mi me chupan Las dos pelotas Poco tornillo Por suerte Poco El término Mina fea Es muy grande Mina fea Zulma lobato Zulma lobato No es mujer Boludo O sea Si Pero no Vendría Si mina fea Y traba Es traba Boludo Suena feo Pero no hay Mina fea Por donde mea Suena feo Que seamos 10 Y nos Maremos Y Nos Miremos Entre nosotros Y solo Uno Le entra Porque no Perdona nada Eso es mina fea Ah si si entiendo Traba lindo siempre Igual para elegir Si se puede ambas Si se puede ambas Ey No está mal No está mal Elegir ambas No está mal Eh Como decirlo No tener limitaciones Boludo Agus Ahí te pasé por insta La foto De la nave Después de salir del taller Dale Ahí la veo Andri ¿Por qué Otro B8 Boludo Vamos a sacar Primero Todas las partes Porque encima Mirá Necesitamos W40 Lo perro Eh More Real Es la hija De Jorge Real Ese De Jorge Real More Beltrán Claro Me confundí Con Morena Beltrán Morena Beltrán Es hermosa Es una mina Hermosa Boludo Morena Real Es la hija de Real More Beltrán Es la otra Bueno me confundí Chicos Es la hipop No Profe La puta madre La de fútbol Claro Son los dos opuestos Bueno Está bien Eh Si la chota De tu pregunta Claro Claro que no Digamos que tenemos Juego para el extensible También puede ser MMO de tiros No Pero que juego es Estoy tratando De seguir la conversación Pero no puedo Si no se Es el Turn and Liberty Señores El Turn and Liberty Muy lindo el Black Desert Eh Que lindo el Black Desert Es un juegazo amigo Yo llegué a tener Muchas de las armas en pen Las armaduras en pen Una bestia boludo Es un juego que te mata Boludo Y no O sea Después Te lo podes voltear Claro Esa es una verdad Eh Otra vez la dislexia La intervención fue por MDMA No por un MMO Ah claro El BDO Es Su Está en su mejor momento Ahora Lo que tiene Lo que pasa Que bueno Pará 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 En ese soft Sacó ahora El Turn and Liberty Y lo saca De la mano De Amazon Que Amazon Viene hace rato Queriendo sacar Un MMO Que valga la pena Eso también pasa Amazon le viene Para mi No le viene Errando en el juego Le viene errando En la propaganda Y en el Soporte al usuario Que hace después Me explico Viene con juegos Que son muy buenos La gente Lo juega un rato Y se cansa Boludo ¿Entendés? Porque bueno No tiene el soporte No escuchan al usuario Cuando lo empieza a jugar Los tipos agarran Sacan Ponen una hoja de ruta Y dicen Ok El juego va a ser esto Dale boludo Pero Explotate la cabeza Y Yo creo que Con Si tienen La mitad De las cosas Que prometieron Puede ser un antes Y un después Boludo No quiere decir De nada Como Yo volví Al Mu No me gusta Al Mu No es que no me gusta Mucho tiempo De Mu Mucho Mu Yo Black Desert Lo jugué En el móvil Se hace la estrella Ya se subió Al pony Este para ¿Cómo que Si viste Se hace el hipardalte Yo Black Desert Lo jugué En el móvil Y era increíble También lo tuve Que dejar Porque imagínate Lo jugaba Todo el tiempo Y en todos lados El Black Desert Es una locura Si es hija de ese Es adoptada Y está repirada Uy que bajón Adoptiva Volví Me vuelvo a ir Porque me van a dar un baño Ya vengo Ok La mina es un asco Igual Onda Si Rial Te parece un asqueroso Hijo de puta La hija es peor Bueno Pero chicos Chicos Hay que tener un padre así Existe porque alguien Lo mira a Gus ¿Cómo vas? ¿Eh? Es adoptada Es un huevo seco La compró en Misiones No Boludo Pará Pará Dijo la muda Eso es lo de menos La gente cambia El tema es que Sigue siendo infumable Por más que Ya no sea El turbio de mierda No Si Rock Yo puedo entender Que la gente Pueda cambiar Pero También hay una realidad Que es Imbatible Vos Michael Sharson Se sacó el pigmento De la piel Y no dejó De tener De bailar Como un morocho No sé si me explico ¿Entendés? Esa es la aposta Hay ciertas cosas Que no podés cambiar Si el chabón Fue un hijo de puta Y maltrataba Podés pedir perdón Podés hacer lo que se te cante El orto Pero no dejas de ser Un hijo de puta Maltratador de mujeres Hay ciertos pensamientos Que en la cabeza De una persona No cambian nunca Che, ya van casi 24 horas Que no busco ningún only ¿Me estoy curando De ese vicio? No, te estás olvidando Que son dos cosas distintas Otra cosa Una cosa es Curar de un vicio Y la otra es tener Alzheimer Eh ¿Es porque No te pasé más culo Esos videos de nanas? Puede ser ¿Qué tan bueno sos Para encontrar? Nah, pará No puedes ser tan bueno, boludo No dejó de bailar Como un café Claro Vos lo que querés decir Es que si el negro Es negro A la larga No Nunca dije eso No Nunca diría eso Estuviste muy bien Estuviste muy bien Ok Vamos a empezar por Lo que es motor Que encima no compré todo O sea, no voy a comprar todo Pará Creo que puedo arreglar Vamos a ver ¿Qué podemos arreglar? Colector de ¿Cómo? Ok, vamos desde acá Cuando las piezas verdes No están en el medio Sé que la voy a cagar Sé que lo voy a hacer mal Si están en el final Tienen que estar en el final Como para tener más seguridad O tener así una pieza gris al lado Estos así Son muy posibles que No Bobina de encendido No Esto sí Ok Ok Bien Como siempre dije Perfecto Como todo lo que fucking hago Ok Vamos a cerrar acá Vamos acá Vamos acá Tenemos que comprar Primero Neumáticos no El bloque de motor Bloque de motor Lo necesitamos ready Sigüenial Tengo un sigüenial así Creo que es OHV ¿No? OHV Ok Dirección no Motor Vamos a poner OHV Opa Ah Mirá Es otro bloque este Y tres estrellas Hermoso Me lo llevo Gracias bebé Vamos a seguir comprando Ok Sigüenial Esto ya lo tengo Juego de anillos Ocho Sombrerete de biela Seis Arreglé dos Sí Seis Coginete del sigüenial Tres Volante Disco Plato No No Esto sí Esto también Esto también No No Bomba de agua Polea de la bomba de agua Correa Correa Ventilador Pulatas no Varillas de empuje Sí Esto es un B8 Dieciséis Hermoso Hermoso Varillero La concha de tu hermana Balancines Dieciséis Y cada uno Con un tornillo Hermoso Tapa de balancines Tapa de balancines Tapa de balancines Bobina encendido B Tengo Tengo Ok Ok Distribuidor encendido No Rotor No Tapa de distribución No Clip B Dos Rodamiento Uno Y creo que tengo Casi Todo Creo que sí Creo que sí Vamos acá Volante Disco Lato Perfecto No sé si tengo una así Preparada Así que Sí, pará No me faltan Ah, pará Pará Llevará los comunes Sí, llevalos comunes Llevará los comunes Puta Eh, llevará los comunes Para mí lleva los comunes Pero sí Oye 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 Beautiful Hermoso Hermoso Eh Yo entendí eso Seguramente El resto También ¿Cómo no va a estar bien Si lo estoy citando al 10? Sí, pero no Sí, pero no No, no Igual no le tengo fe Al Tron and Liberty Yo sí, boludo Hola, Stefer ¿Cómo andas, amigo? Muy buenas tardes ¿Te cortaste el pelo? No Estoy sucio No, amigo Eh No, no, no No, en realidad lo que tengo Es que tengo el pelo más largo De lo normal Ese es el problema Tengo el pelo más largo De lo normal Entonces Eh Nada, se achata Una verga Pero bueno Eh Che, a mí me había re gustado El simulador de estacionamiento ¿Qué pasó con ese? Lo tengo que volver a empezar Desde cero Bueno, ya arrancó el partido Me voy a poner una pieza en el horno Para ver No, no, no Los ecuatorianos Dale, me parece genial Me parece genial Te quiero mucho, amigo Yo también Hablamos después más tarde Para ver eso, boludo Yo igual Eh No les quiero mentir Estoy pensando muy seriamente Pero muy Estoy Estoy poniéndole tres estrellas A cualquier gansada A cualquier gansada Le puse tres estrellas Estoy pensando muy seriamente Que me A ir Ir y sacar El inodoro Boludo Ir y sacar el inodoro A la mierda Ahora Ya En este momento ¿Cuánto puedo tardar? ¿Qué hora es? Las nueve de la noche Voy Lo saco Y lo instalo ¿En una hora? ¿Hora y media? ¿Cuánto puede tardar una persona Que nunca en su puta vida De soplomería Excepto en los últimos diez días En arreglar un inodoro? Un inodoro no No, le puse cualquier cosa Un desagüe, o sea Ah, no tengo la linga La concha de la madre O sí tengo Tendría que ir a buscar afuera Se tapó Eh Yo tengo un programa muy grande La casa es muy vieja Ya se había tapado una vez Y le hice un lugar nuevo Y ahora parece que se tapó De vuelta Lo que pasa es que tengo que sacar Inodoro para ver si se tapó Esa es la cagada Esa es la fucking cagada Lo peor es que No es que se tapa con el uso Eso es lo que Esto es lo peor Porque no les terminé de contar Al ser una casa muy vieja Los caños de desagüe No son caños de plástico Son de concreto Son de De cemento Entonces muchas veces No es que se tapa Porque pasa eso Se tapa Puede ser que se tape Por una piedra El día del arquero Sacás la piedra del caño, bebé El día del arquero Sacás la piedra del caño Eso es lo que pasa, boludo Eh Bueno Cuantas veces dijo Comunes Sin contar los comunes MP me dice Saiko A ver Saiko F5 Gracias Saiko de mi corazón Pero boludo Me decís que no tenés plata Y me mandás una donación Gracias a Saiko de corazón Por esos 33 bits de donación El mensaje te lo pasé por Whatsapp Porque es muy largo Y tu mercado pago De pobre No lo va a mostrar completo ¿Cómo? ¿Cómo mercado pago de pobre? ¿Cómo, boludo? Siempre que veo tu Whatsapp Me aparece un Q Ah, no Es el que me mandaste antes Perdón Perdón Muchas gracias Gracias ¿Ves por qué no me aparece eso en Instagram? Mi Instagram es una mierda ¿Me haces acordar que mi Instagram es una mierda? Gracias amigo Gracias Porque si una mujer se compra un vibrador es visto como algo natural Pero si un hombre se compra una muñeca de látex Fockmaster Pro 5000 Con vagina palpitante de 6 velocidades Y ano elástico con bandeja recolectora de esperma anti-goteo Junto con el sistema de sonido Envolvente de orgasmo femenino es visto como un pervertido No existe No 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 existe No existe Lo voy a buscar No, no existe No, no ¿Lo busco? A ver Amazon No ¿Qué? Full side latex doll on eBay ¿Entro? No 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 Pulsa y látex doll No lo busque nunca jamás No, lo voy a sacar Gracias Psycho Divino por tu donación amigo Por esos 33 bits Te agradezco un montón No busquen No, no No, no Profe No No, no, no 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 busquen nunca eso Les pido Le pido perdón a la vida por haber buscado eso Es para mi tesis No, no te quiero traumar No te quiero traumar No te quiero traumar No, no ¿Por qué estacionamiento desde cero? Porque no se graba en la nube Se graba en la computadora y borré todo ¿Sabes que si apretas control F4 Mejor Mejoras grupos grandes de partes? No sabía ¿Cómo? ¿Cómo? Ya que no dice, boludo Me tendría que decir No entendí No, no me salió Capaz que será con un mod No me salió Se tapó, sí Stream Cambiando El inodoro No, no Por fin llegaste a casa ¿En serio, Teles? Recién llegaste a casa La puta madre, amigo No se No se hacen cosas en horarios En los que no hay ferreterías abiertas Gracias, Rock Te quiero Pero me quería bañar Pero primero tratá de destaparlo Hay líquidos que destapan caños Después sacás el inodoro ¿Y qué puedo tirar así? Pero, profe ¿Qué puedo tirar ahora que algo? No sé No es que tenga como ácido guardado Dale, G Te quiero, eh Cuídate ¿Qué estamos armando? Estamos armando un Match 1 Si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, bebé Mirá Tuki Estamos armando un Ford Mustang Match 1 Del 71 La puta madre Con este pedazo de motor Que es un V8 Ford Cobra Jet 429 O sea No tiene motor Pero es lo que le vamos a poner ¿No? Eh Claro Buen punto Uno de cada mil consejos Que hoy le pego Toilet Simulator Si son de cemento Estás al horno Vas a tener que cambiar los caños Espero que no La verdad que espero que no Porque no tengo ganas De abrir todo el piso Desde el baño Tendría que pasar por mi pieza Hasta llegar afuera Boludo Sería una locura Eh Instagram Mirá ese tutorial A ver Pará, pará ¿Por qué no lo puedo ver Desde acá? A ver Tutorial ¿Cómo lustrar el auto? Y después le pasamos No, borreado Te falta la esponjita Boludo Tutorial ¿Cómo lustrar el auto? Ponemos pasta de pulir Bien Ah, hermoso video Veanlo ustedes Re borro Boludo El agua no se va Con agua hirviendo Lo destapaz Por nada A uno le dicen Pajin ya ¿Cómo? Existe Tendría que ir a buscar La puta madre Link No, les voy a pasar Boludo Que lo busquen Dice ¿Por qué lo buscan? Si acaban de decir Que no lo hagan No lo hagan No busquen nada Era Alt F4 Alt F4 es para cerrar Estefer Dale, boludo Soda caustica O ácido muriático Creo que tengo ácido O sea, sí que es raro Pero soy de una de esas personas Que en algún momento Compró ácido y lo guardó ¿No? O sea Sé que está mal Pero no tan mal ¿Me explico? Eh... Hoy vi una de esas en Tele Y dirán Claro Qué casualidad Qué casualidad Soy boludo Estás para hacer chistes Te quiero Te quiero Estefer Estuvo muy bien De verdad amigo Pero no Grupo por vergüenza Sí tengo Deberías tener Ácido guardado No sabes cuándo Vas a necesitar Desaparecer un cuerpo Claro Sí bro Las dos y media En el bus Además parado Y después de diez minutos Un Uber sencillo Uff Lo siento amigo Lo siento Pero estoy muy contento De que ya estés en tu casa Amigo Y de nada Gracias por estar tanto tiempo En el stream También con el celu Boludo El ácido se vence Si lo compras hoy En una semana Ya no te sirve Le tiro ácido igual Qué es lo trágico Que puede pasar Boludo O sea Estoy tirando ácido En una Packing ¿Cómo se llama? En una maldita Cañería ¿Qué puede pasar? No creo que la cañería Se queje Boludo No creo que la cañería Se queje Esa es la aposta Bueno Eso es lo que estoy armando Tenemos La parte amplia del motor Che boludo Y si le tiro agua caliente Le voy a tirar agua caliente Y ácido Le voy a tirar agua caliente Y ácido Güechos Escúchenme Escúchenme Muy pero muy fuerte Y muy rápido Acabo de cumplir Tres horas de stream Les agradezco un montón Loco Disculpen Fuera de joda Por estar tanto tiempo Sin stream Y voy a intentar Todo lo posible Para que no vuelva a pasar Mañana tenemos Un stream más largo Voy a apagar la luz Antes de que mi mujer me deje Y con lo que me sobra Me voy a comprar alcohol Para mañana ¿Mañana? No sé qué tenemos Pero puede ser extensible Depende hasta qué hora me quede Gracias loco Por escucharme Gracias por ser felices Yo lo que quiero hacer Todo el tiempo Es transmitir la alegría Gracias por escucharme De lo que me bajoneó La semana pasada Y de lo bien Que nos va a ir De acá a futuro Gracias por estar Siempre Loco Yo los quiero mucho En serio En serio los quiero mucho Quiero que también recuerden Que nada Los espero en el stream De mañana Espero que pasen Una hermosa noche Y mejor momento Disfruten loco Todos los stream Disfruten todo en la vida Porque no somos eternos Señores Los amo Los quiero mucho Loco Hasta mañana Se me cuidan Se me cuidan mal Los amo Los amo Los amo